presentamos el editorial hoy titulado excelentes calmantes los presidentes de república dominicana y haití firmaron nueve acuerdos en los que se comprometen a enfrentar el flujo migratorio irregular y los temas de comercio fronteras marítimas soberanía salud y otros comunes a ambas naciones que comparten la isla en declaración conjunta fruto de su reunión del pasado domingo en la frontera sur abinader y moisés se comprometen a tomar las medidas apropiadas cada país en su propio territorio para desplegar tecnologías de vanguardia que faciliten eliminar el flujo migratorio irregular el tráfico y la trata de personas flujo de armas narcotráfico y robo de ganado entre otras actividades ilícitas uno de los más importantes es iniciar el proceso de identificación de inscripción en el registro civil haitiano de todos los ciudadanos de ese país que estén en territorio dominicano así como abrir el proceso de negociación para delimitar las fronteras marítimas entre los dos países en el ámbito de la salud con la colaboración de la comunidad internacional que ha mostrado su voluntad de financiar hospitales en haití ambos mandatarios se comprometen a cooperar en la construcción de hospitales generales en territorio haitiano ubicados donde el gobierno de ese país lo considere apropiado con el fin de reducir el uso intensivo de los hospitales dominicanos los acuerdos firmados entre ambos mandatarios serían los primeros calmantes para controlar un dolor de cabeza de toda la vida hasta el próximo comentario